Hola, muy buenos días, bienvenidos a la Zona Tecnológica. ¿Alguna vez ha borrado una fotografía de su celular? ¿O días después de eliminarlas, se arrepiente de haberlo hecho? Bueno, hoy descubriremos cómo recuperarlas en cualquiera de ambos casos. Para ello, lo invito a practicar desde casa con su teléfono móvil. Podemos hacerlo desde la galería de fotos del dispositivo o en la aplicación de Google Fotos. Esto aplica para ambos sistemas operativos, tanto Android como iOS. Muy bien, desde su móvil, entre a la galería de fotos. Ahora en el menú superior o inferior, seleccione en Álbumes. Y deslice la pantalla hasta encontrar Eliminados o Eliminados Recientemente. Y toque sobre él. Muy bien, ahí encontrará almacenadas las fotos que ha borrado en los últimos 30 días. Es decir, a partir de la fecha en que quitó de su galería principal las imágenes, tendrá 30 días para recuperarlas. Como vemos en pantalla, cada imagen tiene un texto en la parte inferior para indicar los días que le restan para ser eliminadas definitivamente de este dispositivo. Muy bien, para recuperarlas, pulse en la opción superior que dice Seleccionar o Editar. Ahora podrá elegir las imágenes que quiere recuperar. Solo haga clic sobre ellas. Vamos a seleccionar esta, esta y estas. Muy bien, aparecerá una palomita en cada foto seleccionada. Y en la pantalla inferior se abrirán dos opciones, Eliminar y Recuperar o Restaurar. Pulse en Restaurar o Recuperar para devolverlas a su ubicación original en su álbum de fotos. Aquí abrirá una ventana emergente. Me pregunta, ¿quieres restaurar cuatro elementos? Debo volver a presionar en donde dice Restaurar los cuatro. Pulso, veo cómo desaparecen y entonces se van al álbum original. Si decide eliminarlas, se borrarán definitivamente del dispositivo. Así es como puede recuperar las imágenes en su teléfono. Ahora podrá practicar sin miedo a perder esos momentos inolvidables que tiene guardados en su celular. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Recuerde que practicar es la única forma de perder el miedo y descubrir todo lo que puede hacer gracias a la tecnología. Envíeme sus dudas a mi correo electrónico tecnología arroba aprender envejecer punto tv y los espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica.